Aquí andamos con el amigo Ronaldo, que él cuida borregas y pues ahorita anda haciendo el corral para los borregos. Es un corralito eléctrico de tres cables. Este corral es para en la noche, ya en la tarde, oscureciéndolos, encierra él aquí para tenerlos juntos y cuidarlo de los coyotes. En la noche llegan los coyotes y si hay borregos, chicos, se los pueden comer. Comer. Aquí está su trailita. Y aquí en el día, pues los trae sueltos, todo esto, acá, en esta área, pues aquí los trae. Venga, ahí están los borregos, se acercan a esta niña, está muy lejos. Pero ahorita voy a ver si me puedo acercar a donde está la borregada, o sea, todos los borregos. Y estos son los postes que él va poniendo cada cierta distancia. Como es la vida de un borreguero, todo el día, es un trabajo que físicamente a lo mejor no es muy, muy duro. Pero tienes que estar aquí todo, todo el día, cuidándolos. Y en la noche, aquí él tiene un perro, un perro borreguero. Y tiene otro para los coyotes. Que cada uno sabe su función. Ya en la tarde, ya en la tarde el perro borreguero hace su función en el día del borreguero. Los tiene entrenados. Este no es ni borreguero ni coyotero, pero a los dos les ayuda. Ahí él va tirando los cables. Y él solo aquí anda en el día, en la mañana viene el mayordomo, el encargado. Y le trae, le viene a mover las, la trae y la, bueno, no todos los días, la trae, la sienta por días ahí. La trae ahí, la sienta por días, ahí se queda por días hasta que se come en toda el área de pasto donde la mueven. Pero allá, todos los días tiene que traerles agua. Le traen agua en las pipas que están allá. Ahí va ya, dándole vuelta a hacer el corral. Primero pone los postes, un poste en cada esquina. Y ya después nomás lo jala. Se salió el carrete. Hoy también este. Ah, este ya está. Ah, este ya está. Ya quedó. Ya quedó. Sí, el carrete giró de más y se salió el hilo del carrete. El cable, pues no, hilo. Y tiene que regresar hasta acá, hasta atrás a arreglarlo otra vez. Y la otra vez. es bueno así con esa batería trabajan y los animales pues respetan porque si los tachan les da un toque en el hocico en la trompa pensé que está más difícil hacer el corral pero no mientras no se le enrede de volada lo hace ya clava los postes ahí viene el amigo Ronaldo ya llegando él es de Perú no se le enrede de volada lo hace 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 Y ya está. 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 No paraditos verticales, pues, pero... Como un cerco de alambre de púas. Y ya poniéndolos el corral está listo para... Para la noche encerrar a los borregos. Y ya está. Aquí ya viene acabando de poner los postes. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La que cuida esta maná de borregos. Y ahí el de los coyotes ya me ladró. Ese blanco que ladró es el que cuida los coyotes. Pues a todas horas, pero especialmente en la noche. Es su función de él en la noche cuidar los borreguitos que no se los... Vayan a tragar los coyotes. Gracias. No, ahí en los borreguitos ya. A lo mejor ya muy mayores. Aquí les tienen las piedras de sal. Esa es piedra de sal. Esa es piedra de sal. Aquí. 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 se alcanza a ver, ahí están los zopilotes comiéndose al que estaba enfermo y se murió. Cada animalito tiene su función en esta vida, aquí en el planeta Tierra. La otra, pues esto es la lana para hacer ropa, aparte el cebo, no sé para qué lo usarán, si para jabón o tantas cosas que pueden hacer de eso. Y la otra, pues seguir teniendo crías para que siga creciendo la manada. Más que Ronaldo como que, no sé si le prohíben hablar, tienen reglas, tienen reglas aquí en, con ellos pues con su trabajo. Y me dejó grabar, pero me dice, nomás graba lo normal, como diciéndome pues, no, no, no se le preguntas pues sobre esto, porque es, pues, él, y tiene razón en su trabajo y lo tiene que cuidar. Ellos vienen contratados de Perú, desde Perú ya vienen con el contrato. Su trabajo es todo el día aquí, todo el día cuidarlo. Y ya como les digo, ya cuando va a oscurecer, pues, los encierran en el corral que él estaba haciendo, que hizo ahí, para que estén todos juntos y no se desbalaguen, mientras, pues, a lo mejor cuando él duerme, y ya los perros se encargan de cuidarlos, de los animales, de los coyotes, de los animales depredadores, pues aquí es puro coyote, a lo mejor en otros lados puede haber otras cosas, porque estos borregos están de marzo a septiembre aquí en California, en el sur de California, y ya en agosto, no, de marzo a septiembre y de septiembre, ya se los llevan para, según me dice él, a Utah. Ya se los llevan para Utah. A los animales, entonces. Y él viene contratado en el Valle Imperial, ahí para el lado del centro de California. Y él anda prestado ahorita aquí con esta compañía de borregos, lo prestan de marzo a septiembre, y en septiembre se regresa para el Valle Imperial. Y así. Ahí está el perro que es el de los coyotes. Y pues sí amigos, desde aquí, desde la manada de borregos, pues hasta la próxima. Y nos vemos. Espero que este video les guste. Adiós. 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 Adiós.